Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze Y Balvin, Willy William, me gusta, freeze Los DJs no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos, es otro paro y blan Y donde está mi gente, me va bouger la tête Y donde está mi gente, say yeah 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 Un, dos, tres, rego Esquina, esquina y ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos, y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente, me va bouger la tête Y donde está mi gente, say yeah 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 Un, dos, tres, rego ¡Gracias! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza. C'est como si, c'est como ça, ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta, freeze. Y Balvin, Willy William, ¿quién gusta? Freeze. Los DJ no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la teta. ¿Y dónde está mi gente?